Gracias, presidenta. Bueno, aunque esta ley es del 2004, la Ley contra la Violencia Integral contra las Mujeres, nosotros sabemos que los niños y las niñas no fueron víctimas directas o no fueron considerados víctimas directas hasta el año 2015, hasta el año en que se reformó esta ley. Y esto es un ejemplo de que vivimos todavía en una cultura eminentemente adultocéntrica que sigue sin considerar a los niños y las niñas como sujetos, como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Y creo que eso es algo que se vislumbra también en las intervenciones del resto de comparecientes que siguen refiriéndose a los niños y las niñas como menores. No son menores, son niños y niñas, ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Nosotros vamos a apoyar esta proposición de ley porque, bueno, ya presentamos un texto muy similar en el Senado, el Partido Socialista también lo apoyó y hoy vamos a apoyarlo porque pensamos que efectivamente hay que garantizar condiciones de vida dignas para todos los huérfanos y las huérfanas por motivos de violencia machista. Todos y todas tienen derecho a cobrar el 100% de las ayudas de la pensión. Y desde Unidos Podemos, además, vamos a defender que estas pensiones sean compatibles con otras ayudas y que no nos centremos en deducciones del IRPF, como ha hecho sistemáticamente el Partido Popular, sino que tengamos medidas que realmente contribuyen a ayudar a aquellas familias que tienen situaciones de pobreza y de exclusión más graves, como la prestación por hijo a cargo, que sería una buena medida que también habría que apoyar. Pensamos que es fundamental reducir al tiempo mínimo el tiempo para recibir las ayudas porque, como decía otra compareciente anteriormente, los trámites burocráticos están alargándose tantísimo que se está victimizando, revictimizando en muchísimas ocasiones a los niños y las niñas. Y, por supuesto, nosotros y nosotras vamos a apoyar, como siempre, por una atención psicológica de calidad. No solo se trata de garantizar las condiciones de vida materiales, sino que también se trata de acompañar a estos niños y niñas para que pasen de una vez por todas de ser víctimas a ser supervivientes, igual que las mujeres. Y para eso necesitamos de ayuda psicológica experta, de programas educativos públicos y de calidad que les ayuden a transitar por esta situación traumática compleja, porque esos programas son los que van a romper de una vez por todas con el ciclo de la violencia y van a permitir que esos niños y niñas lleven una vida normalizada. Y, sobre todo, porque la terapia va a contribuir a que esos niños y niñas respondan a dos preguntas que son muy importantes y que son fundamentales. ¿Por qué, pasado el tiempo, esto sigue doliendo como si hubiera pasado ayer? ¿Y por qué la persona que debería haberme querido más es la que más daño me ha hecho? Bueno, pues para quienes siguen pensando que los niños y las niñas no se enteran, les decimos que sí, que los niños y las niñas se enteran y que es nuestra obligación poner todos los medios psicosociales y humanos a nuestra disposición para permitirles transformar ese dolor, dotarlo de sentido, como diría Cirulnik, y acompañarles, como decía, de ser víctimas a supervivientes. Gracias.